¿Cuál es el cine? ¿Qué es la televisión? ¿Qué se está haciendo en estos momentos? ¿Y qué podemos apostar? ¿Qué se puede hacer? ¿O para dónde vamos? Esta conferencia también la hemos pensado con varios compañeros y compañeras en crear una red latinoamericana de cine comunitario. Hacer un cine que cuente las historias de la gente que es víctima de un sistema injusto. Yo creo que lo importante de buscar soberanía audiovisual es encontrar que no solo esa búsqueda real que hacen personas como Marta y acá como el maestro, sino que esa soberanía también se haga en el territorio imaginado o deseado o idealizado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros mismos construyamos nuestros propios sueños y deseos y que no adaptemos modelos de sueños y deseos externos. Es el espacio pedagógico cuerpo a cuerpo con cada pibe, con los que estamos trabajando, con cada niño, con cada adulto, porque es ahí en donde nosotros somos capaces de verdad de desarticular, no solamente conceptualmente, compañeros, sino que también afectivamente. Y había que buscar las pantallas, había que hacer un cine que llamamos de contrainformación. Aquí se le daba a la gente basura y nosotros, yo mandaba esas copias a sindicatos en Barranca, en todo el país. No crean que no tienen público. Sí tienen público y a la gente sí le interesa. Yo creo que ese es un cine que sí importa y no el que llega a un millón o a diez millones de personas. Y te juro que quizás de esas diez millones puedan ver este pequeño cine y no les va a gustar, va a decir aburrido. Pero para esas cien personas que lo han hecho y que lo han visto, va a ser su vida. Y lo van a contar, pasen los años, o pasen los años, pasen los años, pasen para ellas su obra maestra. Sí, la llamarada que lanzo para que pensemos en esas posibilidades. ¿Cómo queremos que nos consuman cosas que la gente no quiere ver? Entonces pienso que parte de esa soberanía es pensar en el otro, no es lo que yo quiero decir. En nuestras realidades que tenemos una cadena productiva que apuesta por el lucro, que es lo comercial, y todos estamos atados a ese cuello de botella. Es decir, si tú no ingresas a esa cadena productiva, tu cine no va a ser sostenido. Y lamentablemente, esa cadena productiva, su distribución y su exhibición no está manejada por mafiosos, que está dedicada sistemáticamente a sabotear toda la película nacional que se hace. A veces lo describimos como el oro cinematográfico, audiovisual, enterrado. Y nosotros tenemos que encontrar sistemas y modelos de circuitos y redes para sacar ese oro y acercarlo a la gente, difundirlo. Porque no puede ser que toda tu obra esté ahí semi-archivado o lo nuestro o lo que tú mencionas de Argentina, de Chile, no circule. Tiene que circular y formar parte de la conciencia de la gente. El cine comunitario maneja como dos aspectos fuertes. Uno tiene que ver con el lenguaje audiovisual, que es lo que venimos diciendo. El compañero ahí hablaba de, bueno, hoy por hoy los avances tecnológicos te dan la posibilidad de descentralizar la maquinaria. Comparto profundamente esa idea. Parece que es muy importante, estoy de acuerdo a lo que se ha hablado, es que también la tecnología tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver, es que ya el cine se ha venido y la forma de expresión se ha venido transformando. Y más en localidades como Ciudad Bolívar. Y bueno, pues ya allí estaba casi que muerto, pero pues existen otros sistemas de difusión que son pues el YouTube, el Vimeo, y existen los sistemas de liberación de derechos. Pero igual, si no pensamos que es lo que la gente quiere ver, podemos hacer miles de películas, miles de obras, miles de documentales, denunciar miles de cosas que nadie nos va a querer ver. Así tenemos una historia cinematográfica, la tenemos. Solo que aquí, como no hay distribución, no hay distribuidoras que lleven a los muchachos que estudian cine, esas películas pues no se conocen, pero hay una riqueza enorme del cine político de América Latina, que enorme. ¿Cómo lo ven? ¿Y qué efectos le producen? O sea, nosotros también tenemos que empezar a pensar. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Sí? Y bueno, y eso que consumimos cotidianamente, digo, pues, ¿qué nos está generando? Esa es la gran pregunta, en definitiva, que nos hacemos y digo, y quienes estamos trabajando cotidianamente, el 80% de la sociedad quiere ver determinada cuestión, bueno, vamos a darle comer a la maquinaria y somos parte de esa maquinaria. La soberanía se ejerce desde una comunidad, ¿no? Desde un grupo. Se debe apuntarle a la construcción de nuevas miradas y una construcción de una mirada diversa donde todos quepamos, ¿no? Donde no son, el cine comercial es malo, ni nosotros somos buenos, ni nada, sino que digamos un espacio en el que todos nos quepamos y sobre todo, digamos, no es una cuestión de igualdad. Y podemos hablar también de una soberanía audiovisual de Sudamérica y también otra de Latinoamérica y son todas igual de válidas y todas pueden tener su propio discurso, dinámica y nutrirse unas de otras. Pues tenemos que propender precisamente por la diversidad de miradas, ¿no? Digamos, por las identidades y desde este cine comunitario lo que hacemos es la construcción de identidades, ¿no? Y la forma de representación que precisamente nos arriesguemos a escapar a todas estas formas estereotípicas de mirar desde el cine, pues, más comercial. Y también las historias, pues, prácticamente vienen siendo contadas desde el punto de vista de cada niño. Por eso se dicen historias hechas por niños para niños, porque dinero a mucha expectativa en cuanto al punto de vista de cada uno. Aquí vamos a mostrar un poquito de lo que ha hecho Martín Rodríguez. ¿Con qué historias empezamos? Y queríamos empezar con los niños. Poder recibir y poder aprender de todo, de cada uno de ustedes, y poder darles a conocer nuestro sentido, como no vamos a ver a dónde venimos, sino también mostrar y sentirnos orgullosos de donde todos. Cada vez, como irnos puliendo más en la forma en que nosotros nos tratamos de esperar, de expresar, y encontrar nuestras propias formas. En esa medida creo que se puede llegar a hacer algo más mancomunado. El cine como que siempre ha tratado de responder al momento del país, ¿sí? Entonces acá podemos discutir lo que queramos, pero si por lo menos con Colombia no hacemos que se movilice a través del cine, y entonces como que vamos a seguir lo mismo, mirando a ver qué narrativas y eso, pero hay que movilizarse. Muy emocionante para mí, te agradecer a Marta por ser esa luchadora del cine documental en Colombia, en América. ¡Suscríbete a Marta por ser esa luchadora del cine! ¡Suscríbete al canal!